Con la designación de Toñoli como jefe de policía, llegó el nombramiento de su sucesor al frente de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones. Se trata del comisario mayor José Luis Romiti, quien será secundado por el comisario inspector Emilio Mendoza. Fue una responsabilidad muy importante que a través de las máximas autoridades políticas del gobierno de la provincia de Santa Fe y de las máximas autoridades de la policía de la provincia han depositado en mí. Si daría un análisis rápido de estadística, yo creo que la campaña que ha hecho el hoy actual jefe de la policía de la provincia de Santa Fe es una campaña extraordinaria desde el inicio de la dirección de la ex Drogas Peligrosa. Pero acá lo importante es que ha quedado gente que ha podido levantar esa estadística, por lo tanto tengo que venir a conducir a esa misma gente. Y ese es el desafío. ¿Esto de que el jefe de policía haya pasado por esta dirección cree que lo va a ayudar con más herramientas, comprendiendo más la tarea? Yo no hablo tanto de herramientas, sino un poco de contar con la experiencia. Pero vuelvo a reiterar, si el general Toñoli puede hacer esta campaña que fue extraordinaria, que no creo que haya otra persona que la pueda hacer, pero hay un personal que queda que fue posible que a través de ese personal se pueda hacer. Entonces yo lo que tengo que hacer es conducir a ellos. El flamante titular de la ex Drogas Peligrosas se refirió también al combate permanente contra las pistas de aterrizaje clandestinas, sobre todo en el norte provincial, territorio que conoce muy bien. No solo en el norte hay que hacerlo dentro de toda la provincia de Santa Fe. Soy una persona que vengo del norte de la provincia, del departamento de San Justo, pero no solo en el norte de la provincia, y nosotros hemos tenido hechos en nuestro departamento, pero también en el resto del departamento de la provincia es importante atacar ese flamante.